El monje y místico ruso Grigory Yefimovich Rasputin fue un monje y místico ruso. Lo llamaron santo y lo llamaron hereje, y fue protagonista de su propio mito hasta el día de hoy. Si quieres saber cómo pasó de ser un campesino perdido en mitad de la estepa rusa, a ostentar el poder más alto a lo largo de su vida, ponte cómodo porque voy a contarte la vida y locuras de Rasputin. Rasputin nació en 1869 en una familia de campesinos de un pueblo llamado Pokro... Joder, ya estamos. De un pueblo llamado Pokroskovie, en mitad de la estepa siberiana. Hay pocos registros de su familia. Sus padres Yefim y Ana eran campesinos y muy religiosos. La pareja tuvo otros siete hijos, siendo Rasputin el octavo, pero todos murieron durante su infancia. Solo sobrevivió Rasputin. Aunque se habla también de una novena hermana llamada Feodosia, que también sobrevivió, pero eso aún no está del todo claro. La juventud y la adultez temprana de Rasputin son un agujero negro del que no sabemos casi nada. Probablemente, como la mayoría de los campesinos siberianos, no recibió una educación formal, y permaneció analfabeto hasta bien entrada a la edad adulta. Lo poco que se sabe es que tuvo una juventud bastante rebelde. Exceso de bebida, pequeños robos, insubordinación y faltas de respeto por las autoridades... Aparte de eso, se rumorea mucho con que también se le acusaba por blasfemia y que se dedicaba a robar caballos. Estas dos últimas cosas a veces son puestas en duda, pero nunca se libró de esas acusaciones. A los 17 años viajó a Abalak, a unos 250 kilómetros de su pueblo natal, donde conoció a una campesina llamada Praskovia. Después de un noviazgo de varios meses, rápidamente se casaron. Praskovia permaneció en Prokopskoje durante casi toda su vida. Tuvieron siete hijos, aunque solo tres sobrevivieron hasta la edad adulta. Dimitri, Bárbara y la más famosa de todas, María, quien acabó tomando leones para sobrevivir. Pero hablaremos de ella más tarde. A sus 28 años, Rasputin desarrolló un renovado interés por la religión y comenzó un largo peregrinaje. Sus razones no están claras. Según algunos, esto solamente era una excusa para abandonar el pueblo y así escapar del castigo por el robo de caballos. Esto del robo de los caballos le perseguiría toda su vida, nunca dejarían de recordárselo. Otras fuentes sugieren que tuvo una visión de la Virgen María, quien le dijo que tenía grandes planes para él. Pero, cualesquiera que fueran sus razones, Rasputin se deshizo de su vida antigua radicalmente. Desde entonces, solo volvería muy de vez en cuando a su pueblo a visitar a su familia y rápidamente volvería a marcharse. Hizo varias peregrinaciones a unos templos y otros, pero su visita al monasterio de San Nicolás lo cambió todo. Vivió allí durante un tiempo y aprendió por fin a leer y escribir, pero más tarde se quejó del monasterio, alegando que algunos monjes practicaban relaciones homosexuales entre ellos y describiendo a la abad del monasterio como un tirano. Cuando regresó a su pueblo, todos le vieron tremendamente cambiado, tanto en aspecto como en su forma de comportarse. Estaba desalineado, hablaba y se movía de forma distinta. Se había hecho vegetariano y abstemio, y pasaba el día o bien en silencio, o bien rezando y cantando alabanzas de forma extremadamente ferviente. Su visita fue corta, y pasó los siguientes años como un peregrino que visitaba un lugar santo tras otro. En poco tiempo, se hizo con un pequeño círculo de seguidores, y regresó una vez más a su pueblo, esta vez acompañado por todos sus acólitos. Construyeron una capilla en el sótano de su padre, ya fallecido, y celebraron reuniones secretas allí. Estas reuniones fueron objeto de habladurías y hostilidades por parte del cura del pueblo y otros aldeanos. Se rumoreaba que las seguidoras lo lavaban ceremonialmente antes de cada reunión. Que el grupo cantaba canciones extrañas y heréticas, e incluso que Rasputin se había unido a los Klisti, los flagelantes, una secta religiosa cuyos ritos incluían autoflagelación y orgías. Sí, parece que el tema orgías es recurrente en las figuras esotéricas por algún motivo. Los flagelantes no creían en el sacerdocio, ni en los libros sagrados, ni tampoco en los santos. Ellos creían en una comunicación directa con el Espíritu Santo, y en su encarnación en personas vivas. Cada uno de sus líderes era un dios viviente, y cada congregación tenía su propia reencarnación de Jesucristo y de la Virgen María. Los rituales solían ser así. Se reunían durante la noche en un lugar preestablecido, como la casa de un miembro. Se quitaban la ropa y entraban al espacio sagrado vestidos únicamente con una camiseta o algún tipo de toga. Después de unos cánticos, algunos entraban en éxtasis y sentían que el Espíritu Santo descendía sobre ellos, comenzando a bailar salvajemente y profetizando en un lenguaje ininteligible. Esto no se detenía y podía seguir durante horas hasta que los bailarines colapsaran exhaustos. Finalmente, todos merendaban. Salvo esas pequeñas comidas, practicaban un ayuno casi total. Eran abstemios y les parecía pecado tener relaciones sexuales incluso con la propia esposa. Lo cual es extraño, porque a veces, al final de los ritos, practicaban lo que ellos llamaban un pecado grupal, que básicamente era una orgía. ¡Oh sorpresa! Supuestamente porque esto los liberaría de los deseos de la carne. Por supuesto, se autoflagelaban, ya fuera durante los ritos o cuando ellos mismos lo consideraran necesario. Según los flagelantes, la salvación sólo podía lograrse mediante el arrepentimiento total. Así que ésta era más alcanzable para quienes realmente habían transgredido. Peca para que puedas obtener el perdón. Ese era su lema habitual. Aún es objeto de debate si Rasputin llegó a ser miembro de esta secta o si sólo fueron rumores esparcidos por sus numerosos enemigos. Muchos historiadores opinan que nunca fue un flagelante. Otros opinan que no fue miembro, pero que igualmente adoptó su filosofía. Y otros tantos sostienen que sí que fue miembro completo, basándose sobre todo en las declaraciones de su hija, María Rasputin. Quien afirmaba que su padre había asistido a varias reuniones de los flagelantes en los años previos a su llegada a San Petersburgo. En cualquier caso, las noticias sobre Rasputin comenzaron a difundirse. A sus 35 años viajó a la ciudad de Kazán, donde adquirió la reputación de ser literalmente un santo viviente, que podía ayudar a las personas a resolver sus crisis y ansiedades espirituales. E incluso curarlas por medio de la fe. A pesar de los rumores de que Rasputin estaba teniendo sexo constantemente con sus seguidoras, causó una impresión favorable en el obispo del lugar y otros miembros de la iglesia, quienes le dieron una carta de recomendación para San Petersburgo, y lo prepararon todo para que viajara allí. Una vez en San Petersburgo, hizo buenas amistades con el obispo y con el entonces confesor de los zares, puesto que más adelante ocuparía el propio Rasputin. Esto le ganó la entrada a muchos de los salones influyentes donde la aristocracia se reunía. Y fue a través de estas reuniones que Rasputin atrajo a algunos de sus seguidores más poderosos. Los movimientos religiosos alternativos y esotéricos, como la teosofía, por ejemplo, se habían vuelto populares entre la aristocracia de la ciudad antes de la llegada de Rasputin. Muchos de ellos sentían una intensa curiosidad por lo oculto y lo sobrenatural, debido a su estilo de vida estaban aburridos, cínicos y en busca de nuevas experiencias. Y eso le venía muy bien al monje loco. En menos de un año, Rasputin conoció al zar por primera vez, y siguió reuniéndose con él y con su esposa la emperatriz durante los siguientes meses, involucrándose más y más en la familia real. Tanto así que acabaron convencidos no sólo de que era un santo y un profeta, sino también de que tenía poderes curativos y era capaz de obrar ciertos milagros. En numerosas ocasiones había logrado, nadie sabe cómo, aliviar el dolor y las hemorragias de Alexei, el hijo pequeño del zar. Pues éste sufría de hemofilia, una enfermedad genética incurable que impide a la sangre coagularse y cicatrizar. Esto, por supuesto, era un secreto de estado. Nadie, salvo la familia real y las personas más cercanas, sabían acerca de esto. En una ocasión, Alexei tuvo un pequeño accidente que le provocó una gran hemorragia interna debido a su condición. Los médicos trataron de aliviarlo sin éxito, y la emperatriz, desesperada, ordenó que trajeran inmediatamente a Rasputin. Pero Rasputin estaba en Siberia en ese momento, por lo que le enviaron un telegrama urgente. Su respuesta fue, Tranquila, oraré por Alexei y el pequeño no morirá. Ah, y no permitas que los médicos le molesten demasiado. A pesar de que los médicos predijeron que moriría sin duda, al día siguiente de recibir el telegrama, Alexei se recuperó milagrosamente. Uno de los médicos que atendió a Alexei, admitió que la recuperación fue totalmente inexplicable desde el punto de vista médico. En otras ocasiones similares, en las que Rasputin sí había estado presente, el monje loco entraba a la habitación, caminaba hacia el paciente, lo miraba y escupía. Y entonces el sangrado se detenía en poco tiempo. Eso ya era increíble, pero esta vez aparentemente había logrado sanarlo a kilómetros de distancia. Desde entonces, la emperatriz quedó convencida de que Rasputin podía hacer milagros. Algunos autores también afirman que Rasputin detuvo el sangrado de Alexei en otras ocasiones, supuestamente a través de la hipnosis. La hipnosis, por cierto, es un tema interesantísimo. Yo mismo la he llevado a cabo alguna vez en mi época universitaria. Y no, no es como todos solemos tener en mente, que es la hipnosis en la cultura popular. Para nada. No todos pueden hipnotizar, no todos pueden ser hipnotizados, y desde luego, no hay trucos de magia. Desde el punto de vista clínico, tengo muy serias dudas de que se pudiera detener una hemorragia con hipnosis. Aunque es cierto que se pueden lograr cosas extraordinarias dependiendo del éxito de la sesión. Como sea, otro día os lo cuento. Por aquel entonces, Rasputin ya había comenzado a declarar incluso que podía leer la mente de las personas. Ya no se cortaba un pelo, era prácticamente un mago. Comenzó a tejer ya no una gran amistad con los zares, sino también con sus hijas. Quizá demasiada. Una de las institutrices de las niñas se horrorizó en 1910 porque a Rasputin se le permitió el acceso a la guardería cuando las cuatro niñas estaban en camisón. El zar Nicolás le pidió a Rasputin que terminara sus visitas a la guardería. Pero al final lo que ocurrió fue que la emperatriz Alexandra despidió a la institutriz. A pesar de que nunca hubo pruebas de que Rasputin hiciera nada perturbador con las niñas y su contacto con ellas siempre parecía inocente, los rumores se extendieron. La hermana del zar también estaba horrorizada. De su puño y letra escribió que no podía entender la actitud de la emperatriz, ni tampoco la relación de los niños con ese siniestro Grigori, a quien consideraban un santo cuando en realidad solo era un sectario flagelante. Siempre está ahí, en la guardería, y los niños no se atreven a hablar de él. La nueva institutriz que contrataron, de hecho, afirmó en aquella primavera que Rasputin la violó. María, una de las hijas del zar, que antes de esto había sido una devota de Rasputin, supo del incidente y se lo contó a la emperatriz. Pero la emperatriz simplemente se negó a creerla y literalmente dijo que todo lo que hace Rasputin es sagrado. Pronto hubo una dudosa investigación, la cual concluyó que la institutriz había sido hallada en la cama con un cosaco y no con Rasputin, así que él quedó como inocente y ella fue despedida también. Pocos años pasaron hasta que se empezara a susurrar en la sociedad que Rasputin había seducido no sólo a la emperatriz, sino también a las cuatro grandes duquesas, es decir, sus hijas, que ya empezaban a ser adolescentes. De hecho, el propio Rasputin había empezado a publicar cartas ardientes que le escribieron la zarina y sus hijas. Y éstas circularon por todas partes. También circularon caricaturas pornográficas que mostraban a Rasputin teniendo relaciones con la emperatriz y demás, aunque no se sabe de quién fue la autoría. Al final, el zar ordenó a Rasputin que abandonara San Petersburgo por un tiempo y Rasputin se fue de peregrinación a Palestina. A pesar del escándalo, la relación de la familia imperial con Rasputin continuó y no tardó en regresar de sus vacaciones. Cuando volvió, el zar nombró a Rasputin su encendedor de lámparas, el encargado de mantener encendidas las lámparas que hay frente a los iconos religiosos del palacio. Y esto le brindó el acceso regular al palacio y a la familia real. Rasputin usó su posición al máximo, aceptando sobornos y favores sexuales de sus admiradoras, trabajando diligentemente para expandir su influencia. Pronto se convirtió en una figura aún más controvertida. Sus enemigos lo acusaron de herejía. Y ya no era un secreto para nadie que ejercía demasiada influencia sobre el zar y su familia. Y, aunque nunca llegó a demostrarse, muchos se referían a él como el amante de la emperatriz. El clero también denunció a Rasputin de hereje y un obispo inició una investigación sobre sus actividades, acusándolo de difundir doctrinas falsas al estilo de los flagelantes. No en balde, a Rasputin se lo citó diciendo cosas del tipo «Cuanto más grave es un pecado, más le satisface a Dios perdonarlo». Algo muy del estilo de los flagelantes. En San Petersburgo, Rasputin también enfrentó la oposición del primer ministro y de la Ocrana, la policía secreta del zar. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de sus detractores, la familia del zar continuó protegiéndole. Entonces, en 1914, teniendo Rasputin 45 años, llegó la Primera Guerra Mundial. Eso y otros factores contribuyeron al rápido declive económico de Rusia. Pero muchos culparon a ello de la influenciable emperatriz y a las oscuras maquinaciones de Rasputin. De hecho, un político ruso llamado Vladimir Purishkevich declaró en 1916 que los ministros del zar habían sido convertidos en marionetas. Marionetas cuyos hilos habían sido tomados con firmeza por Rasputin. Aún así, Rasputin de hecho se pronunció en contra de que Rusia fuera a la guerra y le rogó al zar que hiciera todo lo posible para evitarla. En uno de sus telegramas dijo Si Rusia entra en guerra, después vendrá el fin de la monarquía y el fin de los Romanov. Y razón no le faltaba teniendo en cuenta lo que vendría después. A pesar de todo, Rusia fue a la guerra. Esperaban que el conflicto durase hasta Navidad, pero después de un año la situación se volvió insostenible. El zar tuvo que tomar el control del ejército personalmente, una decisión que fue en gran parte instigada por la emperatriz y por Rasputin. De este modo, la emperatriz Alexandra quedó a cargo del gobierno. Pero la realidad era otra. La intervención de Rasputin en la política del país, que hasta entonces había sido esporádica, se acrecentó de golpe, hasta el punto de que la emperatriz simplemente se limitaba a enviar las decisiones que había tomado Rasputin a su marido para que las firmara. En otras palabras, durante la Primera Guerra Mundial, en lo que a Rusia respecta, Rasputin era el que tomaba las decisiones. Al menos las decisiones de gobierno, las militares se las llevaba el zar. Pero en términos generales, Rasputin gobernaba Rusia. Pasó en poco más de 40 años, de ser un simple campesino analfabeto, perdido en la estepa siberiana, a gobernar un imperio. Todo le iba bien, hasta que empezó a irle mal. Y por mal me refiero a fatal. Y por fatal me refiero a que desde entonces comenzó la temporada de caza de Rasputin, en la que se sucedieron un intento de asesinato tras otro. En cierta ocasión en la que Rasputin fue a visitar su pueblo natal, una campesina llamada Chinoya Guseva intentó asesinarle apuñalándolo en el estómago. Rasputin resultó gravemente herido y durante un tiempo no estuvo claro si sobreviviría. Se debatió entre la vida y la muerte, pero tras un tiempo en el hospital, finalmente se recuperó. Se descubrió que Guseva era seguidora de Iliodor, un ex sacerdote que había apoyado a Rasputin antes de denunciar sus escapadas sexuales y sus ansias de poder. Pero Guseva afirmó haber actuado sola y declaró que Rasputin era un falso profeta y de hecho, el anticristo. Pero esto no fue el final de las intrigas contra él. El primer ministro también intentó quitárselo de encima, pero primero con buenas maneras. Le ofreció mil rublos para que regresara a Siberia y desapareciera de una buena vez de su vista. Pero Rasputin se negó, así que en poco tiempo hubo otro intento de asesinato, supuestamente instigado por el ministro del interior. Pero lo dicho, solo fue otro intento fallido y Rasputin sobrevivió una vez más. Es curioso pensar que una campesina random logró hacerle mucho más daño que una intriga de estado. Pero bueno, ya hartos de la situación, un grupo de nobles encabezados por el mismísimo príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitry Pavlovich y el político antes mencionado, tramaron un plan para matarlo que debía funcionar, sí o sí. Este suceso, de hecho, ya lo narré en otra ocasión. Por lo que se sabe, sucedió tal que así. Para su sorpresa, Rasputin demostró una inmunidad prácticamente sobrenatural a todos los intentos de asesinato. Trataron de matarle envenenando su comida con cianuro. Y pese a que ésta tenía veneno suficiente como para matar a un elefante, Rasputin, ante la atónita mirada de sus asesinos, ni se inmutó. De hecho, acto seguido, el brujo cogió una guitarra y alegremente se puso a cantar. El príncipe salió de la habitación asustado, creyendo por primera vez que Rasputin era inmortal. Cuando se armó de valor, entró de nuevo y sin pensárselo más, disparó al brujo varias veces por la espalda. Cuando se acercó para comprobar si había muerto, éste se abalanzó enérgicamente sobre el príncipe y lo maldijo. Otro de los nobles lo acribilló entonces a balazos, como quien vacía asustado a su cargador contra un monstruo en una película de terror. Pero el hechicero no se moría, e incluso se puso de pie y salió huyendo. Ellos lo persiguieron y con un último disparo a quemarropa en el cráneo, por fin consiguieron abatirlo. Aún así, naturalmente no se fiaban, así que lo ataron con cadenas y lo tiraron al río. Días después, apareció el cadáver y se tomó esta fotografía. La autopsia reveló entonces que no había muerto ni por el cianuro, ni por las balas, sino que aún estaba vivo cuando cayó al río. Y ahí murió congelado y ahogado, no sin antes haber conseguido desatarse una mano. Rasputín fue enterrado el 2 de enero en una pequeña iglesia, junto con un ícono firmado en el reverso por las grandes duquesas y la emperatriz. Al funeral solo asistieron la familia imperial y algunos de sus íntimos, pero por algún motivo la esposa y los hijos de Rasputín no fueron invitados. La familia imperial planeó construir una gran iglesia sobre su tumba. Sin embargo, su cuerpo fue exhumado y quemado por un destacamento de soldados poco después de que el zar abdicara del trono en 1917, para que su tumba no se convirtiera en un punto de reunión para los partidarios del antiguo régimen. Y hablando de su familia, la más destacada fue su hija María Rasputín. En vida, su padre la persuadió para que se casara con Boris Solopiep, un místico de la teosofía que emergió rápidamente como sucesor espiritual de Rasputín después del asesinato. Boris había asistido a reuniones en las que los seguidores de Rasputín intentaban comunicarse con los muertos a través de sesiones de espiritismo. Durante la revolución de octubre, Boris estafó a familias rusas prominentes pidiéndoles dinero para que un impostor que se hacía pasar por el zar Romanov escapara a China. Y también encontró mujeres jóvenes dispuestas a hacerse pasar por una de las grandes duquesas, la famosa Anastasia. María y Boris fueron arrestados e interrogados, pero lograron salir con vida y deambular por Europa durante los próximos años. María tomó lecciones de baile en Berlín y le ofrecieron un trabajo como bailarina de cabaret en París, básicamente debido a su nombre, pues Rasputín ya era famoso en todo el mundo. En 1929 trabajó en un circo donde tuvo que hacer danza interpretativa bailando la vida y la muerte de su padre y teniendo que encontrarse cara a cara en el escenario con actores que se hacían pasar por él y sus asesinos. Continuó trabajando en diversos circos de Europa y Estados Unidos, donde cambió su profesión a domadora de leones y era anunciada como la hija del famoso monje loco. Por desgracia fue mutilada por un oso en mayo de 1935, pero sobrevivió y se quedó en el circo durante unos meses más. En 1938 se le ordenó que abandonara el país, pero rápidamente se casó con Gregory Bernatsky, un amigo de la infancia y exoficial del ejército ruso en Miami. Para entonces, por cierto, su esposo Boris ya había muerto enfermo. En 1946 se divorció de Gregory y así pasó a ser una ciudadana estadounidense. Su hija menor y nieta de Rasputín se casó en París con Gideon Boisevain, ministro plenipotenciario en Grecia, Chile e Israel y luego embajador holandés en Cuba, por lo que la influencia política del apellido Rasputín continuó décadas después de su muerte a lo largo del mundo. En 1968 María afirmó ser una psíquica y dijo que Pat Nixon, la esposa de Richard Nixon, se le aparecía constantemente en sueños. En cierta ocasión dijo que reconoció a Anna Anderson como la gran duquesa Anastasia de Rusia, pues por aquel entonces el mito de la gran duquesa que sobrevivió aún corría como la pólvora. Curiosamente, María tenía dos perros, a los que llamaba Yusou y Poff, en honor a Félix Yusupov, el hombre que planeó el asesinato de su padre. Durante los últimos años de su vida, vivió en Los Ángeles y de esta manera fue que terminó la saga de la familia Rasputin, un nombre que sigue levantando mitos y leyendas hasta el día de hoy. ¡Gracias!